Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé si este será el primero o el segundo vídeo en el que os hable de fotografía ya he grabado uno, lo grabé de hecho en el otro piso lo que me falta editar un poquito y quería grabaros otro no sé cuál será el orden, ya os digo si grabaré este primero o el segundo Bueno, yo hoy os quería dar unos pequeños consejos para sacar el mayor partido a vuestra cámara del móvil de vuestro teléfono móvil porque la verdad es que las cámaras que vienen integradas en los móviles sobre todo iPhone, Highway la calidad de las cámaras de Highway está llegando a un nivel increíble y iPhone, ya os digo iPhone sobre todo pero bueno, en general la calidad de las cámaras de los móviles no tienen nada que envidiar a muchas cámaras compactas así que bueno, por lo general si no eres fotógrafo profesional o aficionado que te gusta la fotografía pues cada vez menos se compran cámaras compactas cámaras digitales porque ya utilizamos la que nos viene integrada en el móvil muchas veces ni siquiera nos ponemos a investigar simplemente abrimos la cámara hacemos fotos flash, no flash y después la retocamos un poco y ya y ya os digo, hay muchos móviles que vienen ya con opciones manuales en la cámara y un montón de opciones geniales que podéis sacar mucho partido si investigáis un poquito yo os voy a hablar un poco de Highway porque es el móvil que yo tengo obvio que está un poco destrozadito y es el... que bien me prepara el vídeo es el... P9 si, porque solo tiene la cámara de atrás es el P9 si vosotros abrís la cámara del Highway normal pues os aparecerá simplemente la acción del flash, del embellecedor y si tocáis aquí en medio enfoca bueno, más o menos eso en la mayoría de las cámaras de los móviles es muy parecido para darle la vuelta y... y que se te vea a ti o la cámara vale pero si investigáis un poquito más aquí en el Highway si deslizáis podéis ver que os encontráis con un montón de opciones tenéis foto que es la básica foto profesional vídeo, vídeo profesional HDR cámara rápida marca de agua nota de audio reconocimiento de documentos panorámica pintura con luz cámara lenta foco total filtro y... más cosas vale hoy os voy a hablar de foto profesional cómo sacarla a partido y algunos truquillos vale en la foto profesional lo que nos aparece es primero tipo de enfoque enfoque general para toda la imagen enfoque central en la parte central de la imagen o enfoque puntual después tenéis el ISO que está en automático pero lo podéis subir de 100 hasta 1600 podéis subir el ISO después tenéis la velocidad de obturación de auto y va desde 1-4000 hasta 8 segundos hasta 8 segundos después no tenéis apertura de diafragma pero sí que tenéis el EV que es bueno es una una herramienta para bueno es una herramienta para dar más o menos luz un poco de forma artificial pero se puede utilizar como si fuese un diafragma desde menos 4 hasta más 4 o sea más 4 puntos más de luz de lo que te puede dar la imagen y después tienes enfoque automático enfoque manual y tienes opción de macro macro es para hacer fotografías de pequeños objetos y que salgan bien enfocados y después tenéis el balance de blancos que lo que os hace es bueno tenéis el balance de blancos automático lo que hace es medir la temperatura de luz que tenéis en el escenario donde vais a hacer la fotografía y hacer que no haya una no haya una temperatura más alta que otra o sea que la foto no te salga naranja o azul vale y después tienes la opción de si es tía nublado si estás en interior con luz fluorescente o sea con luz fría luz cálida sol y estas cositas vale por lo que con la el modo manual de la cámara de highway es exactamente como si tuvieses una cámara digital compacta incluso más si jugáis con esto de verdad no necesitéis una super cámara para hacer fotazas para instagram no hace falta con estas herramientas que os da un móvil como este que está bastante bien de precio en el mercado y ya os digo no conozco todas las marcas pero hay muchísimas marcas que ya tienen opciones manuales en el móvil pues con esto jugando con estos parámetros podéis sacar mucho rendimiento ese era mi primer consejo para hacer fotos con el móvil no os quedéis con lo que os da de base la cámara del móvil investigar las opciones que tiene siempre investigar y ir probando hacer fotos subir bajar los parámetros y así iréis aprendiendo para que sirve cada parámetro después hay una manía que lo he visto a mucha gente hacerlo creo que es una opción que tiene el iphone y es que te deja poner un filtro antes de hacer la foto y creo que hay aplicaciones también vale no error o sea muy error mi consejo es que hagáis la foto en sí y después añadís los filtros que queráis hay un montón de programas de ediciones que después os hablaré de ellos en los que podéis añadir filtros los filtros propios de instagram etc siempre intentar hacer la foto sin ningún tipo de filtro porque así después podéis retocarla las veces que queráis y hacer copias de la misma foto con diferentes retoques y después elegir la que más os guste si hacéis la foto ya con el retoque ya la original se pierde muy importante configurar la resolución de la cámara porque también cuando os compréis un móvil de base os viene como una configuración básica y una resolución básica entonces también podéis a ver esto es aquí resolución por ejemplo cuando yo me compré el highway la resolución que me venía era la más alta vale pero venían cuatro tercios qué pasa que como que me cortaba la imagen entonces yo la he puesto a 16 nobel que me mola más pero eso depende si queréis hacer solo las fotos para Instagram pues con una una resolución media ya vale pero si queréis hacer fotos cuando vayáis de viaje para luego imprimirlas pues intentar que esas fotos estén a una mayor resolución para que luego las podáis imprimir y queden bonitas otro consejo que os doy si podéis evitar la mayor medida utilizar el flash de la cámara porque es matador o sea te mata la imagen y el zoom digital en la mayoría de los móviles el zoom que te viene es digital en cámaras digitales compactas hay opciones en las que el zoom es óptico hasta cierto cierto aumento pero después es digital en las cámaras de los móviles es digital hace que lo que haces es aumentar el píxel un montón y pierdes muchísima calidad y detalle en la fotografía siempre pensar en la luz es muy importante las mejores horas del día para hacer fotos a primera hora de la mañana al atardecer más o menos lo sabéis horas malignas 12 1 de mediodía 3 de la tarde matador el sol está como aquí entonces las sombras que crea son mortales y crea unos contrastes muy muy heavy que son muy difíciles de arreglar después las zonas de luz se quedan muy blancas y las zonas de sombra muy oscuras y lo mejor aunque no os lo creáis lo mejor para que os salga una imagen sin estos problemas de luces y sombras y que se vea clara son los días nublados los días nublados son maravillosos yo hace poco tenía una sesión de fotos y la modelo me escribió y me dijo está nublado tú crees que podemos hacer las fotos digo es perfecto está perfecto a veces tenemos como esa esa idea de que cuanto más sol mejor y no porque por ejemplo en verano hasta las 7 8 de la tarde te tienes que esperar porque la luz es muy muy brutal sobre todo ya os digo cuando se hacen fotos en el exterior de todas maneras ya os digo que ahora hay unas app para retoque fotográfico muy brutales y todo se puede arreglar si no está muy chungo se puede arreglar y por último el consejo más importante hacer muchas fotos probar moveros moveros significa no hagáis la foto así de frente y ya buscar perspectivas buscar encuadres jugar con las líneas que os dé el escenario la simetría se lleva mucho últimamente y ver ver muchas fotos de Instagram Instagram es como la enciclopedia visual y no solo se aprende haciendo fotos sino consumiendo mucha fotografía y de tanto ver y consumir fijaros en los detalles claro porque no es lo mismo observar bien lo que estás viendo a pasarlo así ¿sabes? pues también se aprende mucho ahora os voy a hablar de las apps de retoque fotográfico que yo utilizo por si queréis descargarlas y pues ir indagando y practicando de todas maneras si os ha gustado el vídeo y queréis os puedo hacer un vídeo bueno ya lo tenía pensado si os parece bien y resulta este vídeo de hacer una fotografía con el móvil y retocarla con varias apps para que veáis lo que tienen unas lo que tienen otras y y ver las diferencias hoy de momento solo os las voy a nombrar ¿vale? yo la que más más utilizo es Snapseed Snapseed me gusta mucho porque para mí es muy intuitiva y y creo que si que si empezáis a utilizar es muy fácil de utilizar y de ir practicando y viendo después por supuesto tenemos hay dos de Photoshop está Photoshop Express y Adobe Photoshop Fix la diferencia Photoshop Express es más para un retoque de un ajuste de niveles luz temperatura de color etcétera y Adobe Photoshop Fix lleva trae unas cuantas herramientas que están en el Photoshop original como corrector el famoso tampón de clonar corrector de ojos rojos de manchas todo esto y también la licuadora para hacer retoques ese está muy bien después el foto R que este es un buen descubrimiento que he hecho hace poco me parece que tiene unas opciones genial os viene hasta hasta las curvas y puedes ir modificando por color y tiene unas cosas muy chulas el foto R os estaré poniendo aquí el icónico de el icono del de la app después tenemos el Lightroom PC que también pertenece a Photoshop y de este no os puedo hablar mucho porque me lo he bajado recientemente y no lo he utilizado mucho pero bueno sé que en los tops de programas de retoque sale siempre así que yo lo dejo ahí os lo recomiendo ya os contaré que tal cuando lo utilice un poco más después tenemos el PIXLR este bueno también lo vi en varias webs recomendados y lo descargué está bastante bien el problema que le veo es que cuando yo modifico los parámetros en cualquiera de los otros programas se me ajustan automáticamente la imagen y en este programa tarda unos segundos entonces para mí es más complicado modificar la imagen tengo que esperar a ver si es lo que quiero retocar o no entonces ahí creo que a lo mejor no tiene que ver con el programa en sí sino con la capacidad de mi móvil también puede ser y después tenemos VSCO creo que se llama que este es el favorito así en general sobre todo de bloggers instagramers yo es el que veo que casi siempre utilizan y a mí no me acaba de convencer no lo sé por qué pero este por ejemplo para filtros está muy bien porque tiene un montón de filtros ya preestablecidos pero es que a mí esto de los filtros preestablecidos no me mola prefiero yo ir modificando cada elemento y luego el que uso también para sobre todo para hacer marcos meter más de una foto en una imagen hacer composiciones es el pixart que este también tiene opciones de retoque bueno creo que estos son así los programas más más importantes si conocéis alguno también me lo podéis decir y así lo investigo bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os hayan servido mis tips consejos no sé si he dado muchos pocos bien mal me podéis decir en los comentarios si os animáis a probar alguno de mis consejos y a ver qué tal os ha ido y estas cositas un besito adiós